¡Oh! Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi piel tristeza ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria Que me cobre por las venas, generaciones viejas y nuevas De corazón, sangre y pulmón Ay, yo lejos, desde el sol calienta más Porque de mi corazón, un arroyo y un calmar Dejé mi patria querida, hace más de un año ya Por más que me lo propongo, mi vida no será nada Vengo de donde hay un río, trabajo y caña real Donde el sudor de tu anillo, hacia la tierra soñar Vengo de donde hay un río, trabajo y caña real Donde el sudor de tu anillo, hacia la tierra soñar Extraño mi tierra querida, hablar de ella no lo intentes Todo el cuerpo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me abre el corazón que no me mete hermano Flotando, ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone Que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo cantó con país segundo Y yo de nuevo, escucho el quejo de mi gente chico Y yo te lo explico, cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y este mar y mi regreso Para saludarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho Tengo de donde el sudor de tu anillo, hacia la tierra soñar Tengo de donde el sudor de tu anillo, hacia la tierra soñar Traeo hueso, salió gordo, buena vista, mira mar a la mar La victoria para el sudor de tu anillo, hacia la tierra soñar ¿Dónde estás tú mi rampa? El sol que canta La tarde tras el capitolio se levanta en el oído De estas voces, 23 y 12 He dado el paseo del prado, tus leones lado a lado Forman parte de mis tradiciones, mis emociones Eres tú mi cuba, como tú ninguna Cambio si es hoy, orúa, que no quede duda Que si lloro es porque le extraño No ver mi malecón, a mis amigos de mi zona Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo Recordarlos sin tenerlos me hace daño Año tras año sueño por volver a ver Esos amigos que añoraba Dolor de la capilla cuando llueve El morro cañonazo de las nueve El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás Tengo de donde hay un niño Abajo y cancá De ahí, donde el sudor de tu anillo, hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un niño Abajo y cancá De ahí, donde el sudor de tu anillo, hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un niño Abajo y cancá De ahí, donde el sudor de tu anillo, hacia la tierra soñar